Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos vamos a continuar con Dungeon Rush. La verdad es que tengo mis dudas en varias cosas, pero bueno, no sé todavía. Tengo un montón de cosas que, bueno, que algunas las manejo y otras no. Creé dos calabozos. Ese fue el que creé con ustedes, que es una monstruosidad difícil. Y este es un calabozo un poco más fácil de... Tener de lo que se podría decir, un poco más fácil. Está más decente que el otro. Lo vamos a probar. Obviamente yo conozco mi calabozo. No sé al 100% si me acuerden cómo es. Pero bueno, más o menos me acuerdo de cómo es. Y lo creé obviamente más fácil para ver qué onda. A ver si lo puedo completar y todo. Ahora, en el nivel que estamos ahora, que es nivel 2. Ni siquiera es nivel 6, ni nada. No sé si lo podamos completar. Vamos a ver. Ahora, gané ese nuevo botín porque estoy probando el Dungeon Rush. Con eso. Ahora, creo que para allá no es. Creo que es para acá. Sí, me toca dos monstruos más. No me acuerdo cómo le dijiste. O sea, me acuerdo, pero no de todo. Pero sé lo que hice. Y sé que lo hice bien Mario y con sillas. Fíjate, tal vez bajara la vida a este tipo. Igual, fíjate, tal vez que nos va a costar bastante. Porque yo lo que hice en este calabozo, lo que yo hice fue poner una llave. Si vas a encontrar una llave, debería abrir una puerta. Y con esa llave, yo debería volver hacia acá. No voy a pelear con todo porque va a que. Solamente voy a pelear con lo que tenga que pelear. Que obviamente puse mierdas para pelear. Porque las puse. Para que sea difícil. Entonces le digo, no sé si alcance. O sea, no sé si logre. Realmente. Lograr. O sea, completar mi dungeon. Porque. No está fácil. Y lo volvió a la vida. Entonces, tengo un turno de esa mierda. Yo no sé si dentro de mi calabozo. Yo puedo. Ah, pero podría tal vez gastar mis cosas. Yo no sé si las gasto, la verdad. Bueno, el tema es que no lo voy a lograr. Porque es demasiado complicado mi calabozo. Entonces me salgo el calabozo. Pero. Solo voy a salirme. Pero está. Está ahí. Y supuestamente está publicado. O sea. Supuestamente. Ok. Vamos a. A ver, nos va a ir. Y nos vamos a ir aquí. Probar. Guardar. Salir. Le vamos a poner. Predungeon. Bla, bla, bla. Publicar. Y dice cargando. Puede datar desde 30 y 60 segundos. Calabozo compartido con éxito. Que actualiza la información del web. No está. Actualiza la información en el Steam Work. Ahora. Eso yo no entiendo que es. Porque la verdad que no lo sé. Pero no. Pero no me deja. O sea. A ver. Si yo voy aquí. Muestra calificación. 10. Me dice. Y si. Saqueo. Ningún saqueo. Intentado. Nadie intentado. Buscar una partida. Ok. Buscar una partida. Por favor. Crea un calabozo antes de jugar la arena. Me dice. Calabozo multijugador. Parece que este es el calabozo. Dice. Bienvenido al editor de calabozo multijugador. Solo. Solo parte de la herramienta. Ediciones están disponibles. Pero todavía pueden usarse en el modo editor. En el modo libre. Ah. Ok. Entonces aquí. Pareciera que este. Es lo que. Claro. Yo decía. Como chucha. Voy a poder crear un dungeon. Con todas las herramientas que yo quiero. Así que nada. Voy a. Vamos a hacer algo. Está todo bloqueado. Pero igual puedo. Puedo poner un monstruo. Ah. Dice aquí. Ya bueno. Entonces. Aquí si te dan. Te dan. Una cátedra. Diciones de que. Bueno. No puedes obviamente utilizar todo. Y bla bla bla. Ahora. Lo que me gusta a mí. Partiendo a la derecha y derecha. Es que. Por lo menos. No sé si puedo utilizar llaves acá. La verdad. Pero bueno. Voy a intentar hacerlo. Eso lo voy a hacer después. Eso no lo voy a utilizar ahora. Lo del tema de los monstruos. Voy a. Verlo después. No quiero hacer algo demasiado grande. Tampoco. Pero. Por lo que ven. O sea. Por lo que están viendo. Obviamente. Lo que estoy haciendo es bastante grande. Eh. Y me gusta como que crear un poquito. Así como de que. Para que te pierdas un poco. No sabes dónde estás yendo. Eh. Siempre es bueno como que. Crear ciertas cositas así. A mí. Bueno. En mi opinión. Personal. Los calabozos. Para ver qué mierda puedes hacer ahí. Ahora. Igual. Para llegar al otro lado. Tienes que darte la vuelta. Así o así. Eh. Ya. Bueno. No le voy a meter tanto. Porque la verdad que si no. Va a ser demasiado. Ya es demasiado grande. De hecho. Y. Voy a poner. Onda tipo. Como por acá. Así. Tipo acá. La. No me voy a dejar. Ah no. Sí me deja poner llaves. Qué genial. Ok. Entonces aquí. Voy a poner el final. Ahora. A este cuarto. Le puedo poner una llave. Le puedo poner una llave. Una puerta. No. Una puerta. Ah. No. Lo tengo cerrado. Ok. No me deja. Así queda lo mismo. No te. Fíjese que no me deja. O sea. Pero bueno. Más adelante se va a poder poner llaves. Así que nada. Voy a tener que poner. Yo creo que monstruos aquí. No voy a hacer algo tan. Tan complicado. Voy a. Voy a hacer algo un poco difícil. Pero no sé si tan difícil. No va a ser para niveles bajos. Porque no. No lo voy a poder probar yo. Porque obviamente yo no llego a eso. Pero claro. Pero lo que voy a hacer es obligarte a pelear. Contra. Ciertas criaturas. Sí o sí. Voy a. Voy a poner lugares donde solamente voy a poner una criatura. Porque no quiero tampoco hacer que esto sea tan excesivo. Pero por ejemplo aquí te voy a obligar a pelear. Sí o sí. O sea. Eso no es tan excesivo. Si lo llevamos al hecho. Bueno. Son dos criaturas. No es tanto. Ahora. Aquí se te equivocaste. Bueno. Lo vas a arrepentir. Muy grave. Aquí. Probablemente me da un poco de esto. Todo. No quiero como les digo exagerar. Tal vez. Exagerar. No sé si. No quiero exagerar. No quiero exagerar. El calabozo es bien grande. Así que igual. Tengo que sí o sí. Poner criaturas. Si o si Porque si no que sentía tendría Esta va a ser una de las primeras peleas Que van a tener Como con eso Y tal vez Algo ahí Pero si se dan cuenta tampoco me estoy yendo del exceso con las cosas Lo que si pienso poner es acá Algo Algo que te quite vía Igual acá Estos lugares Estos lugares Pueden ser lugares que tal vez no vas No hay nada Simple y llanamente Poner eso Ahora Eso Y aquí Bueno aquí Voy a jugar solamente con Un mago yo creo Y un esqueleto de estos Sería Y Más o menos es eso Yo creo que eso es Guardar Son los jefes Camines existentes Entrada y entrada Que no hay errores En el pasillo Límite Guardar Límites Respetados Ok Parece que no Pareciera Ojo Que esto No se puede poner O sea Tiene que ser algo así Fuck Ah Yo tengo 35 Entiendo Entiendo Tengo demasiadas cosas En mi calabozo Tengo un límite Que respetar Y no lo estoy respetando Fíjense que Arriba sale Cuál es el límite Que yo tengo No No tengo No puedo hacer Tanta 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 mierda Ahora Ahora si Quiero dejar La historia De que esto Este cerrado Ah no No puedo Acuérdense Que solamente Era eso Que pena En serio 35 O sea Es muy pequeño El calabozo Que puedo crear Igual la cantidad De monstruos Que puedo utilizar O sea Casi nada Ahora Ahora He borrado bastante O sea No entiendo Por qué todavía No puedo Son 42 Que parece Que partes Con algo muy pequeño Y ahí Tienes que ir Mejorándolo Con el tiempo Entonces Si es el caso Voy a tener Que obviamente Borrar estas partes Hay que dejarlo 35 Pero Voy a A ver Quiero definitivamente Agregar cosas Si es que no voy a poder Eh Si es que no voy a poder Meter más Más mierda ¿Me entiendes? No hay trampas Viste Cuarto No Bueno Yo creo que es suficiente También Vamos a Guardarlo Nomás Ah Igual me estoy quedando Corto con esto Hay muchos monstruos Eh Todavía puedo poner Un monstruo más Si quisiera Y este Y este ¿Qué tal es? Tal vez este Para agregarle Un Un hechicero Vamos a guardarlo ahí Acabo de entender Más o menos Cómo funciona Lo raro es que A ver Lo que yo entiendo Lo que yo entiendo Es que tú tienes 50 Y 45 O sea Eso es lo que tienes 35 Pareciera que tienes que ponerlo Lo justo y necesario O sea Como que Tienes que Llegar a lo que te piden O sea Si o si tienes que poner Pareciera No estoy seguro Pero si o si Tienes que poner eso O sea Tengo 35 5.50 Voy a guardar Calaboso guardado Yo no entiendo No entiendo Por qué O sea Respetamos el margen Completo De todo lo que nos pidió Y pareciera que No se publicó No es para acá No es para abajo Recuerden Que no tiene otra salida Voy a guardar eso 5 Que malo No quiero usar No quiero usar Mis pociones Ni nada Eso por qué Ya Este si es Imposible Fíjense lo difícil Que es este cuarto O sea Este Por lo menos Esta batalla Aquí me fui al exceso En serio Estás hablando De un curandero Me van a matar Es demasiado desafiante Ven En serio Ay Ay Jeper Que locura Eh Es una locura Ya bueno Ahí está Supongo que puedo guardar Y salir Ahí si Ahora puedo guardar Y salir Está todo Todo como debería ser Eh Sí Y ahí está 35 Ahora Debería Debería De poder volver Y meterme en la arena ¿No? Fuego Me dice Buscármelo Con este Y yo Y ahora Debería Puedo entrar A un calabozo Yo ya Dite mi calabozo Rango 10 Eh Ok Y aquí Genial Esa What the fuck Estás loco Hermano Están locos En serio Mira lo que se O sea Eso es lo que pasa Cuando Cuando Aquí Lo que rabia Hermano En serio Es como que Está bien ya Yo puedo entender Que sea tu calabozo Pero No hay No hay ni siquiera Una mísera decisión De decir Ok Soy de nivel 5 O sea Nivel 2 Me vas a tirar A tu puta mierda No jodas No puedo jugar así O sea Con ese Con ese Contra ese calabozo No Eh O sea Siento que Siento que yo he sido Muy suave En mi calabozo Demasiado Mierda Y tal vez Incluso acá Debería poner Uno de estos Y quitar uno de estos Y poner uno de estos O sea En serio Si Si lo llevan a pensar A leche Estos tipos Se han puesto Se han puesto Cabrones O sea Fíjense Fíjense Solamente Lo que han Lo que han Puesto O sea Ya Les digo Solo el hecho De tener Solo el hecho De tener Diabondruida Dentro de todo Ah Chucha Me fui a Entiendo Te los van a quitar O sea Fíjense que eso Dependiendo del monstruo Es lo que te ponen No puedo Por ejemplo Poner Estos Porque Me exigen Más No sé Si me Me explico Parece que Claro Efectivamente No me voy a Alcanzar La edición O sea El tipo Lo que está Usando Es Son demasiadas Cosas No me Alcanzan O sea Estoy Demasiado Demasiado Haber sido Con Lo que Puse Fíjense Que al Quitar Uno De esos Baja Muchísimo Ahí Si Eso Da lo Mismo Pero Aquí Voy a Quitar Uno De Estos Porque No Me Alcanzar La Capacidad Para Nada Pero Si Supongo Uno De Esos Me Así Que Voy a Sacar Este Simplemente Voy a dejar Uno Normal Y aquí Voy a sacar Ese Y voy a dejar Un esqueleto Común y corriente Y ahí Si podría Guardar Ok Supongo 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 Que con Eso Ya Estamos Listos Y no me Debe Salazar Esto De aquí Da lo Mismo Estos Estos Son Calabozos Que No sirven De nada Chicos Simple y Llanamente Es En modo Libre O sea No Sirve De nada No sé Ahora tengo que esperar A ver Que pasa O sea Si Si la gente Me Va a atacar O no Me va a atacar O lo que sea No tengo Así que Bueno Voy a continuar Con el modo Historia Yo creo Que es como Lo que importa Soy nivel 2 No voy a poder Hacer nada Hasta que Realmente Sea nivel Basal Y aquí Aquí Ni siquiera Tuve la posibilidad De hacer nada O sea Pasé Con suerte El primer piso Así que Debería Volverme aquí Y tratar De pasarle Un modo Heroico Este calado Se parece Haber cambiado Y es más De lo que crees El dueño El calabozo Fue tan humillado Que dio Una repentina A sus empleados Y ellos Quieren vengarse Mejor Mejoro la seguridad Y ahora requiere Una llave especial Para abrir el cofre El tesoro Vuelve a tener Riqueza Eso significa Que podemos Llenar a nuestro Porcillo Fácilmente Haciendo este calabozo Unosreder Sí Pero ten cuidado La llave La posee Guardia La tuyo Que deambula Cada vez Que vuelvas La llave Cambiará De portadador Para evitar Tensiones Entre los empleados No puede haber sido Muy agresivo A la vez No importa Mientras gane oro Podemos ir aquí Entonces Obviamente El modo eróico Es para hacerlo Más interesante Ya que es difícil Porque si tienes competencia Contra otros tipos Dentro que tienen Sus calabozos Y se exageran Con su mierda Necesitas volver A ganar plata De alguna forma Y obviamente La mejor forma Es Crear un calabozo Ya pasado Más difícil Obviamente Que lo hace Claramente Más interesante O sea De por todos lados Por donde lo vean Es más interesante Entonces Claro De la recompensa De ser Mayor En el hecho Así Real Vas a ver Este calabozo De nuevo Es Mayor recompensa Ahora vamos a ver La verdad que Y seguramente Más experiencia No sé Pero igual Tiene un poco oro Y la experiencia Que te dan Tampoco es Digámoslo De alguna forma Uh Que grande No lo es Así que igual El juego Tiene para mucho rato Como episodios Que haremos Tiene para mucho rato Y fíjense Que aquí Ahora ellos Tienen una cosa Aquí Que no me dice Exactamente Que es lo que es Pero Claramente Algo hacen Furia O lo que Chucha sea Pero algo Más tienen Ahora Me quemé Tengo tres Quemaduras Veamos Si Si O sea Algo No sé Ojalá que sea Algo bueno Una Una De poción Nada más Que Esto Si es Esto Si es Una Implicación Porque aquí A ver En este Dungeon Lo que Tenemos que saber Es que Como lo leímos En un principio Es que La llave La tiene Un portador O sea Un monstruo Eso quiere decir De que No sabemos Que Entonces Tenemos Que No puedo usar Vida Fíjense Eso Tenemos Que si o si Matar a todos Para poder Encontrar la llave Otra cosa Otra cosa Que me Acabo De dar Cuenta No Tenemos O sea No nos Podemos Curar Y eso Es algo Interesante O sea Te mueres Y te Moriste Y se Acabó No No puedes No puedes Curarte Tal vez En batalla No sé Si fuera Pero Por lo menos En batalla No puede Oh oh Vamos a ver Si puedo Curarme Fuera Batalla Es 33 Es Principal Ya ¿Podré Curarme Fuera Batalla? Es la Pregunta No hay Pociones En este Modo No No puedo Y prácticamente Tengo Al equipo Ya Destruido O sea Hay algo Interesante Por favor Dime Que Si No Ah Pareciera Que ya Se acabó Se acabó Saquear Y salir Conseguiste Más Ítems Al final De un Calabozo Heroico Consigue Más Ítems En el Que 10 Monedas Y Dos Objetos Ahora Esto Que te da Menos Uno Pero te da Defensa O sea Te quita Uno De magia Que no me Importa Tanto Pero te da Esto Que no se Que es Y Defensa Que si Si El arma No la cambiaría Porque yo Igual Me gusta Tengo 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 El arco Si Y bueno No ha subido De nivel Así que Tampoco Podarle Talento A lo que No A nada Así que Nada Bueno Vamos A ir Acá Porque Irnos Al otro Al otro Dungeon Va a ser Difícil Tengan En cuenta Que peleamos El primero En modo Heroico Y fue Difícil Claramente El otro Va a ser Más Difícil Ok Ahí hay Algo Otra Trampa Vamos a A matar Esa Trampa Me 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 es muy muy interesante muy entretenido lo voy a envenenar y le voy a pegar con magia y a él le voy a pegar con magia si no lo suponía pero ahora me lo imagino el modo heroico claramente no te deja usar pociones porque si no lo haría más fácil ahora la cantidad de oro que nos dieron no fuera un poco tan grande sabías que las togas de los guerreros secretos están hechas de polvo no se rompen fácilmente ok primero es que me toca uno de estos ojo en el juego real porque no puedo hablar en el modo que yo crees que es un modo libre lo mismo el modo libre no le hace más daño ok al bardo se lo están violando al bardo voy a matar a él primero porque no lo puedo creer lo revivieron brother ese es el tema voy a matar a estos tipos se están reviviendo entre ellos y eso me está causando problemas tengo dos turnos de apocionamiento me voy a morir difícil y eso que es digámoslo así no hemos avanzado tanto bueno no siento que somos niveles dos no siento que hayamos avanzado mucho ahora ni siquiera leí agarramos varias cosas ni siquiera leí esto llevo dos posiciones tres habilidades hasta el momento completo completo hasta el momento completo el dungeon ok ya genial y vamos le hemos conseguido buenas cosas pero solo puedo usar una poción más para completarlo 100% este muro para este muro parece vacío quieres saber si hay algo atrás había una mierda eh algo bueno por favor ok si eh tu quien eres mira no tenemos tiempo para el café no pensé que llegaría tan rápido y que habla somos un equipo de técnico nos encargamos de prender mientras avanza bueno todos los cuartos que atravesa están bien iluminados pero nunca pensé que alguien estaba encargada de eso no sé que eso siga solo es un trabajo de tiempo completo de todos los calabozes tienen gente y no mantienen nadie agradece todos los anteriores se benefician de nuestro trabajo y nunca dicen gracias va esos son héroes en todo caso de vuelta al trabajo gracias a ustedes hacen buen trabajo jaja que chistoso pobre tipos bien ah ya bueno no lo voy a completar 100% con las tres habilidades porque ya me están diciendo varias cosas aquí que no salen como les dije ya no completé no lo completé en modo 100% jamás pensé que fuese tan difícil jamás jamás voy a tener que usar pociones si quiero salir de esta ya ya caqué no voy a gastar pociones para un tipo me has perdido pero... que tengo que tengo a ver tendré mis cosas en el inventario que conseguí si, si las tengo así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse, que like, comenten, por favor compartan mi canal y los vean parece que se hubiese sido oculte y